Que se empalaga, sacude, que se empelota y es que yo lo sé, bebé, sé Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provoca y me pones a temblar Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca, mi manera es perrear